Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años. Se le apareció por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Si tan solo tocares sus discípulos, dijo alguien que frustrada se sintió. Su problema era tan grande, pero el Jesús creyó. Y abriendo se casó en la gente, fue le tocó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!